En esta semana tan importante para los organismos operadores de agua potable, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación a platicar aquí a charlar con nosotros el director de CEPAPAR, que es este organismo operador de agua potable de El Refugio, el ingeniero Juan Carlos Díaz Rivera. Ingeniero, muchas gracias, bienvenido. Gracias, Gilberto. Un gusto saludarte y agradeciendo nuevamente tu amable invitación. Aprovecho también para mandar un afectuoso saludo a tu audiencia. Sí, por supuesto, en este contexto del Día Mundial del Agua, 22 de marzo, se conmemoró el miércoles y bueno, pues los grandes retos que ustedes tienen como operadores de la política pública en materia de agua potable y saneamiento en este municipio, en el caso tuyo, pues en el ejido más importante de San Luis. Así es, El Refugio. Sí, El Refugio Ciudad Fernández. Oye, pues ya la ONU dijo, no vamos a lograr el objetivo de desarrollo sostenible, el número 6, que tiene que ver con el agua y el saneamiento. Lo aceptó ya en este 22 de marzo. Es un reto muy difícil. Sabemos de los 17 objetivos de la ONU que se plantearon precisamente en el 2015, hace ya 8 años. Y pues la verdad muy complicado, muy complicado que se llegue al objetivo, recordar a tu audiencia en materia de agua, es el objetivo número 6 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que habla del acceso universal a agua limpia y saneamiento. Acceso universal. Sí. Hoy, en 2023, se habla de que una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso al agua limpia y al saneamiento. Más de 2.200 millones de personas. Entonces, es bastante complicado que se alcance para el 2030 este objetivo. Y yo analizaba y luego me ponía en el papel del ciudadano que decía, bueno, pues ha de ser en África o ha de ser eso en... Pues no, siempre que hablamos de pobreza o de falta de agua, siempre nos acordamos de África y de aquella hambruna, ¿no? De estas fotos que se realizaron en los 80s, 90s. Pero no, volteamos. Por ejemplo, San Nicolás Tolentino no tiene una planta tratadora, por ejemplo. Villa de Arista no tiene una planta tratadora. O sea, aquí alrededor nos damos cuenta de que no hay acceso a este indicador, el número 6, en el tema de saneamiento, que a veces luego no nos detenemos. Hablamos mucho del agua, pero no hablamos del saneamiento, ingeniero. Correcto. Sí, como lo mencionas, no hace falta voltear a ver tan lejos. Sí. Aquí cerca tenemos ejemplos. Sí, el saneamiento que nos habla de que precisamente garantizar que los desechos sólidos y aguas residuales, pues llevarlas a un destino, ¿verdad? Como bien mencionas, tenemos muchos hogares que no cuentan con una planta tratadora. Sí. Igual, de manera aquí cercana, a veces los crecimientos irregulares provocan también que no se tenga incluso acceso al agua potable de manera normal, ¿no? Con una llave. La gente batalla. O sea, y es parte, digamos, es un ciclo, es un ciclo de todo en el sentido de que los asentamientos irregulares que no se están regularizando nos llevan a eso aquí cercano. Claro. Y ya si le buscas, pues sí hay municipios como Santa Catarina, aquí en nuestro estado, ¿verdad? Que apenas están formando su organismo, pero que, bueno, han batallado con estas situaciones. Sí, por supuesto, Santa Catarina. De por sí, bueno, es un municipio con muchísima marginación, pues ya otra más, es como otra rayita al tigre. Oye, estos objetivos son universales, vaya, son mundiales, pero ustedes, vaya, ¿tienen indicadores en ese sentido para su área de influencia? O sea, si yo te digo, ¿se está cumpliendo este indicador en el refugio? ¿Cuál sería tu respuesta, ingeniero? Sí, sí, Gilberto, claro que sí, tenemos nosotros indicadores. De hecho, son indicadores que se le tienen que entregar a la Comisión Estatal del Agua cada dos meses, donde tenemos medido todo, cómo estamos respecto a nuestra demarcación de administración. En este caso, sería para nosotros el refugio. Claro. En este sentido, nosotros estamos bien. Recordar que hay localidades rurales que también administramos, las cuales también están siendo atendidas. Ahí sí tenemos un detalle, en las comunidades rurales no tienen drenaje. Sí, pues es lo que acabas de comentar, ¿no? Tienen fosas, y lo debo decir, aquí en el mismo refugio todavía tenemos un problema de fosas sépticas. ¿Las fosas no es acceso al saneamiento? No es acceso al saneamiento, por supuesto que no, porque la fosa está dentro del hogar, dentro de la vivienda, y no se está garantizando con un, vaya, que los desechos tengan un fin que no contamine, porque incluso una fosa puede ser también un foco de salud pública, un foco de infecciones. Sí. Entonces, eso sí, digamos, no sería acceso al saneamiento. Y dirás, ¿por qué tienes este problema? Ahí sí nuestro indicador está poquito abajo del 90% en cuanto a la cobertura del saneamiento. Y es por lo que te comentaba, los mismos crecimientos irregulares, pues a veces nos llevan a que se nos dificulte darles ese servicio. Tú sabes que hoy en día, un nuevo fraccionamiento o el fraccionador debe de garantizar el acceso a los servicios básicos. Cuando esto se hace de manera irregular, pues para nosotros o para el municipio, pues es imposible controlarlo. Sale fuera de. Sí, por supuesto. Oye, pero estos indicadores de más del 90%, pues ya los quisiera cualquier otro organismo operador, ¿no? Sí, fíjate, estamos muy bien. Estamos muy bien en cuanto a nuestros indicadores. Normalmente se mide micromedición, precisamente saneamiento, cobertura de agua potable. Tenemos uno muy interesante del que en particular nos sentimos muy orgullosos en el organismo, que es la eficiencia física. La eficiencia física nos habla del agua efectiva que llega hacia los hogares, desde la extracción de los pozos. Por ahí andamos con una eficiencia física de más del 65%. La media nacional es el 50%, poquito menos del 50%. Imagínate, quiere decir que la mitad del agua que se extrae de los pozos se pierde en el camino. Bueno, entonces ese es un reto, pues que a veces no tiene que ver con la accesibilidad al agua, sino más bien con la, tiene que ver con un problema de distribución. El hecho de estar al pendiente de fuga, saber en dónde se te está yendo el agua, si hay tomas clandestinas, etc. Entonces para mí ese es un dato alarmante. Con una eficiencia física al 50%, pues es imposible, todavía más imposible de cumplir con la ODS número 6. Sí. ¿Y qué hacen? Tú que lo vives, porque bueno, tú eres una persona, profesionista, eres técnica, compartes esta cuestión de los objetivos de hace muchísimo tiempo. Antes de ser director de CEPAPAR, simplemente estuviste aquí platicando con nosotros. ¿Quién apoya a que realmente ustedes puedan tener políticas públicas que puedan resolver estos problemas? Esta semana también fue semana de foros, de conversatorios en el Congreso del Estado, hasta les dijeron cómo hacer sus cálculos de tarifas y de cuotas como si no supieran para finalmente decirles no, no te las vamos a aprobar, no sé. ¿Cómo está esa relación entre lo que se puede hacer? Porque para todo lo que tú pides, digo, para todo lo que estamos hablando, se ocupa dinero, ingeniero, y eso es un hecho. Dinero que debe de salir de los usuarios, dinero que debe de salir de los gobiernos. ¿Qué opinas de eso? Sí, por supuesto, como bien lo mencionas, para todo se necesita dinero y esta no es la excepción. La correcta distribución, el llevar el agua potable limpia, segura y con las cualidades necesarias, pues se ocupa dinero. Sí, claro. En cuanto a lo que me comentabas de políticas públicas, pues bueno, nosotros nos apoya mucho el Congreso, debería apoyarnos mucho con la Comisión del Agua. Tenemos también un ente estatal, que es la Comisión Estatal del Agua, del cual también se reciben apoyos. Por supuesto, también la Conagua. Cada vez se han acortado más los recursos. Pero sin embargo, yo no dejo de puntualizar que tiene que ver mucho también con las personas, con los usuarios. Además, el hecho del cobro de la cuota, un organismo está planeado para ser autosustentable. Ese es el, digamos, en el inicio, en la planeación, debe ser autosustentable y vive de las tarifas. Sin embargo, sí tenemos dos grandes problemas comúnmente. Uno, lo que ya mencionabas, el tema de cuotas y tarifas, que realmente no se cobra lo que se debería cobrar para que un organismo sea autosustentable. Hay una fórmula que te indica cuánto deberías de cobrar con base en todo, en tus gastos operativos, en tus gastos de oficina, trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y se calcula cada año, que es el que se lleva al Congreso. En nuestro caso, estamos, te lo digo, estamos hasta un 90% por debajo de lo que deberíamos de cobrar. Un 90%. Entonces, así es muy complicado, es muy complicado cumplir con estos objetivos. El organismo va sobreviviendo al día para hacer reparaciones de fugas. Nos permite dar mantenimiento a lo que ya tenemos, pero siempre se nos complica el podernos ampliar, el poder traer nueva tecnología, porque entonces ya no hay recurso. El municipio participa muy activamente con nosotros, debo de decirlo, pero yo también entiendo que el municipio pues tiene un montón de gastos, ¿no? Tiene mucha necesidad en todos los rubros, entonces pues coopera también con lo que puede. Y siempre estamos con ese déficit en el sentido de poder ampliar, de poder actualizarnos, de poder tener, vaya, todo lo que necesite el organismo para cumplir con objetivos como el número 6 de la ONU. Oye, a ver, entendí bien. Cobran 10 pesos, X, cualquier medida. Ahora los suelos le cobran 10 pesos. ¿Deberían de cobrar 100 pesos en lugar de 10 pesos? ¿Estoy bien? Deberíamos de cobrar, a ver, me arrastras un poco con el cálculo. Mira, te lo pongo sencillo. Actualmente estamos, nuestra tarifa base está sobre los 96 pesos. Una tarifa para un usuario que consume un tope de 10 metros cúbicos al mes y que tiene el acceso al drenaje. Sí, claro. Deberíamos de estarle cobrando a un usuario en la tarifa base alrededor de 180 pesos, 170 pesos. O sea, digamos, cobramos prácticamente la mitad de lo que deberíamos estar cobrando. Ah, ok. Sí, está bien. Sí, sí, 90% menos. Sí, sí, sí. No, es más bien, se tendría que cobrar, para entenderlo, el doble. El doble, básicamente. Es lo que, digamos, sería el ideal. Y, ¿cómo reaccionaría? Digo, yo puedo decirlo. Ah, pues sí, pues es que tú ganas. Yo decía, pues yo, al precio que sea el agua, la pagaría. Pero, ¿han sondeado eso entre los hogares? Digo, yo, si yo digo eso, pues van a decir, ah, porque tú tienes la forma de pagarla. Pero mira yo que gano el mínimo y esto y esto y esto otro. Y hay una serie de contextos sociales que, obviamente, pues orillan a la gente a no tener mucho recurso económico. ¿Qué opina, en realidad, el ciudadano común? ¿Lo han sondeado? ¿Le han preguntado, ingeniero? Sí, por supuesto. Porque los, perdón, porque los diputados es pura política. Y tú no lo dices, lo digo yo. Eso de que no vamos a elevar las tarifas por la sociedad, eso es pura política, la verdad. Pero ustedes que lo viven diariamente, ¿qué opinas? Pues, sí, la verdad, sí es una situación muy compleja. Sí. Sabemos que de la situación socioeconómica de muchos de nuestros usuarios, en el que debemos aceptarlo, sí se dificulta un pago, por más bajo que sea. Personas que viven, a veces, en situaciones muy difíciles, con alguna enfermedad, personas de la tercera edad. Vemos casos de personas de la tercera edad que cuidan a hijos que tienen alguna deficiencia, alguna enfermedad. Es complicadísimo. Fíjate, esto es algo que nunca nos gusta andar comentando abiertamente. El organismo, en común acuerdo con su junta de gobierno, con el DIF. ¿Con dónde? Condonamos a algunos usuarios. Pero, cuando nosotros mismos vamos a hacer el estudio, en apoyo con DIF, y cuando es necesario, porque sí, sí, sí se vive, ¿verdad? Pero está la otra cara de la moneda, gente que de verdad sí puede tener el acceso a ese pago, que incluso tiene una tarifa doméstica, perdón, una tarifa comercial, una tarifa industrial. Digamos que se lucra en cierta forma por el agua, quizás no es la forma adecuada, pero pues gana, gana por usar el agua, ¿no? En su negocio. Así es. Entonces, sí hay cierta parte de la población que pudiera cumplir con este pago. Sería también muy dramático hacer el cambio de tarifa de un año a otro, ¿no? Sí. Pero se puede ir, quizás, con un buen plan, haciendo un aumento significativo. Porque, al final de cuentas, pues el agua, cada vez vamos a hacer una crisis con el agua. Y eso todo el mundo lo está proyectando, y se están en todo nuestro país. Y yo, personalmente, lo que visualizo es que en un futuro, forzosamente, se va a tener que pagar más por el agua. Se va a tener que salir un poco más duro. Y yo he llegado a pensar que incluso se va a despolitizar el agua. En algún momento se tiene que apartar totalmente de esto. Sí, por supuesto. Para poder garantizar el acceso a todas las personas. Lo ha dicho muy claro, y bueno, pues no lo dice, lo dice con conocimiento de causa. Por supuesto, ha estudiado al respecto. Se debe despolitizar. No lo ha dicho mejor. El tema tiene que ver con que también es un arma de dos filos. Es que yo estoy pagando tanto dinero por el agua, y yo puedo hacer con el agua lo que yo quiera. Esa es la otra. Es la mentalidad de cada uno como ciudadano. Es evidente. Tienes mucha razón. Nosotros hemos hecho el llamado a todas las personas a que sean parte de la revolución de nuevas conciencias. Que valoren el agua. Aquí ya lo había mencionado contigo justamente en tu entrevista. No puede decir el ciudadano, yo pago el agua y hago con ella lo que quiero. Sí, sí, claro. Porque no es como comprar un bien material bajo. Sí, no es un pantalón, no es un navío, no es una televisión, no es un auto. Es un recurso que es de todos. De todos. Por lo tanto, no puedes decir yo hago y puedo expreciar el agua porque te la estoy pagando. Porque vamos a partir de eso. El agua no se paga. Al organismo se le paga por el servicio. Sí. De llevar el agua en tu bada hasta tu casa, de llevar el saneamiento. Pero no te estamos vendiendo el líquido. Así es. Que luego también, por el otro lado, sabemos que el agua es un derecho humano. Y entonces a veces la gente también malinterpreta. Y dice, oye, es que es un derecho humano. A mí no me la cortas, a mí no me la cobras. ¿Por qué es un derecho humano? Y claro, es el agua. Como tal el líquido, el vital líquido. Pero no el servicio. Por llevarlo hasta tu hogar. Entonces, fíjate, yo lo mencionaba hace poco. Tuvimos un informe de... Hicimos nuestro informe público del 2022. Y yo decía, a veces al organismo operador se le ve como el ente que te está cobrando por un derecho humano. Parecía algo bien delicado, ¿no? Sí, claro. El ente que te cobra por un derecho humano. Estás violando hasta la constitución, ¿no? Así es. Sin embargo, pues siempre hay que aclarar, ¿no? Te cobra por el vital líquido. Así es. Te cobra por el servicio. Sí, pues si no, ahí abren los pozos y vengan ustedes. Por el agua, ¿no? Aquí en lo que pueda, ¿no? Que era lo que se hacía antes, obviamente. No se cobraba. A veces los aguadores se les daba, pues una propina, ¿no? O venga usted con sus tinas. Con su palito ahí colgado y desde donde sea. Que eso todavía ocurre en muchas comunidades rurales, sobre todo. Cierto, sí. Híjole, recuerdo perfectamente la plática de la última vez. Y estoy tratando de conversar en otros sentidos para no repetirla. Me parece que estamos hablando de conceptos muy interesantes, ingeniero. Y creo que nuestro público, espero que así lo esté entendiendo. Quizá tengo unos últimos cuestionamientos o preguntas o más bien que tienen que ver con la charla. El primero tiene que ver con el asunto de que se nos acaba el agua y no necesitamos más ejemplos de Monterrey, porque va a llegar uno en mayo, que es en la capital potosina. ¿Qué opinas de este asunto? ¿La capital se va a quedar sin agua? Ya dijeron, no va a haber agua. Entonces, son realidades que nos alcanzan cada vez más cerca, ¿no? Claro. Sí, fíjate lo que te decía. No hace falta voltear a ver tan lejos. Son realidades que ya no están alcanzando. A veces son detalles de la... Yo siempre le he dicho, y no me canso de decirlo. Aquí estamos en una zona privilegiada. Y muchas veces los detalles son de distribución, ya ni siquiera por el agua. Son detalles técnicos, son de distribución. Hace poco nuestro gobernador visitó la presa El Realito, donde nos muestran unas imágenes muy tristes de que la infraestructura está con muchos detalles materiales. Así es. Que repararlos va a costar recursos y tiempo. Y es por eso que, pues sí, quizás en esta temporada de calor, de verano, nos va a alcanzar esa crisis en la capital potosina, se va a andar batallando, sea un Monterroy 2, ¿verdad? Al menos por unos meses en lo que el problema queda resuelto. También, pues la gente comprenderá, a veces se desespera, pero a veces reparar estos asuntos no es sencillo, no se arregla de un día para otro. Nosotros tenemos ahorita un detalle en una de nuestras localidades rurales, Ojo de Agua de San Juan, donde por abatimiento del pozo, hemos tenido problemas y se va a perforar, se le va a dar más profundidad al pozo. Y vaya, son maniobras que, pues volvemos a lo mismo, cuestan. Así es. Pero que además también tardan su tiempo, ¿verdad? No es como llegar y de un día para otro tienes el agua. Pero lo grave, estamos hablando de una comunidad rural, ¿no? Estamos hablando de una comunidad rural. Pero el detalle de agua, pues ya es... Sí, exactamente. Y estamos preocupados, nosotros una localidad rural cuenta igual como la zona urbana. Sí, sí, claro, por supuesto. Y se les está dando toda la atención. Y han sido muy pacientes, cosa que yo les agradezco mucho, son conscientes del problema. Y eso es en chiquito, pero sí, definitivamente es un detalle que va a poder... Que nos va a alcanzar, quizás en la capital potosina. Y va a ser un año duro, realmente. Así es. Y finalmente, ¿cómo están enfrentando la temporada que se viene de calor bastante fuerte? De estiaje que se le llama. ¿Cómo están los momentos de acuíferos? ¿Cómo están los pozos? ¿Cómo van a enfrentar estos momentos difíciles, ingeniero? Sí, es un gran reto. Fíjate, nosotros ya tenemos unos meses pretendiendo equipar un tercer pozo. Con los dos que tenemos, hemos dado el servicio continuo y suficiente. Sin embargo, sí prevemos que en esto, la de calor, la presión puede ir a la baja. Se nos descompone una bomba. ¿Qué te cuento? En lo que la reparamos va a estar fatal. Necesitamos precisamente otro pozo para poderle garantizar a nuestra población ese servicio continuo al que están acostumbrados. Entonces, los acuíferos, pues, ¿qué te cuento? Ya lo hemos platicado. Ciertamente, estamos en una zona privilegiada. Eso es algo que es innegable. Pero también algo irrefutable es que los niveles van a la baja. Y nuestros pozos son los que nos dicen cómo va el acuífero. Pierden uno o dos metros cada año. Pozos que incluso ya se pierde por completo y hay que reubicarlos. En Cabecera Municipal hemos atravesado por una crisis hídrica. Por más temas técnicos que otro detalle. De los cuales yo estoy seguro que más pronto que tarde se va a superar. Sí, claro. Y nos ha dado mucho aprendizaje. Fíjate, ahorita, este problema en la cabecera de Ciudad Fernández. Creo que nos ha ayudado a todos a hacer un uso racional del agua. A cuidarlo, optimizarlo. Más por necesidad que por conciencia. Eso sí es lo que yo veo. Porque bueno, ahora nos bañamos cuando de repente falta la presión. Pues ya botecito. No es lo mismo bañarte con un bote y el agua contada. A bañarte a regadera abierta. Pero ha sido una buena elección, creo yo. Para los habitantes, para quienes habitamos en esta parte del municipio. Y ojalá esas buenas, digamos, acciones que estamos realizando ahorita por necesidad. Pues continuaran incluso ahora que el problema quede recién. Sería el camino para un desarrollo más sostenible, ¿no? Más sostenible. Como lo dicen, ¿no? Más sostenible. Y ya que hablas de Ciudad Fernández, pues quizá el futuro es hacer un solo organismo. Sí. Yo creo que va el camino para eso, ¿no? Sí, yo lo he manifestado. Porque ustedes le echan mucho la mano a Osapa y al revés. O sea, se confunden a veces el tema, ¿no? Sí, sí, somos un... Si no es que en Río Verde... Bueno, sí, ya lo hablamos en la última entrevista. No lo vamos a abordar mucho. Pero estamos hablando ahí de Ciudad Fernández, pero en realidad serían los dos municipios más que las dos comunidades. Claro, claro. Sí se puede ir haciendo un, digamos, un solo organismo. Digo, yo hablo siempre de lo que yo siento, ¿verdad? Mi sentir. De todas maneras, eso no quita que yo esté al 100 ahorita con el organismo y haciendo todo lo que pueda por mi gente. Pero yo pienso que sí pudiera hacerse más efectivo cuando se vaya teniendo un solo organismo para el municipio. Después, ¿por qué no pensar en un organismo metropolitano? Así es, así es. Pudiera... Digo, porque en final de cuentas todos nos abastecemos de la misma fuente. Siempre ese es el detalle. Así es. Los tres organismos nos abastecemos de la misma fuente. Por supuesto. Quizás en un futuro tenga un organismo metropolitano. ¿Por qué no pudiera optimizarse y homogenizarse sobre todo el manejo? El manejo y el consumo. Así es. Pues bueno, pues es realmente el único de los directores, de los tres directores, que como él lo mencionó, bueno, no lo dijo en ese sentido, pero es el único que no tiene mucho que tiene que ver con la política, sino con la cuestión técnica y los conocimientos. Y eso se lo elogiamos, siempre se lo reconocemos al ingeniero Juan Carlos Díaz Rivera, que siempre está pendiente y disponible para poder platicar de estos temas que entiendo que le apasionan, pero que también le preocupan. Ingeniero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gilberto. Siempre para mí es un gusto de invitación transmitirle a la gente la situación actual de nuestra zona. Yo sé que a la gente también le preocupa la situación en la que estamos y solamente decirles que el camino hacia lograr esta sustentabilidad y que el recurso no nos falte son las acciones que habíamos cada uno de nosotros. Tener esa conciencia revolucionaria de que el agua no es un bien material y el agua debe cuidarse pues ya como un tesoro, no desperdiciarla e invertirle incluso en nuestras propias viviendas, en fugas, en infraestructura vieja, porque todas esas pequeñas acciones nos van a garantizar el agua primero que nada para nosotros y para las generaciones que vienen. Entonces, invitarlos a realizar conciencia sobre el cuidado del agua. Así es. Le decía mi hija, mi hija, esta agua que se tira la vas a desear en 20 años, de hoy lo hubiera querido y esa agua. Pero bueno, sí nos preocupamos, ingeniero, pero nada más cuando no la tenemos. El agua. Todavía. Cuando la tenemos, ni la vemos el agua siquiera. Más transparente todavía. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días a todos.